Bueno, pues la oficina precaria es un movimiento que comenzó a funcionar también al calor del 15M, como vosotras. Llevamos ya más o menos dos, bueno, acabamos de cumplir dos añitos. Bueno, ahora el 1 de mayo cumplimos dos años. El 1 de mayo cumplimos dos añitos. Y bueno, pues desde ese momento, pues un grupo de personas que nos considerábamos precarias a nosotras mismas, decidimos iniciar este proyecto, que es un proyecto, pues, por así decirlo, que tiene múltiples ramas. La mayor parte de estas ramas, pues van precisamente orientadas a eso, a luchar contra la precariedad, a la que nos encontramos desde el inicio de la crisis. Quizás nos iniciamos más con el tema un poco legal. Ha sido como, por así decirlo, nuestra primera incursión. Desde ese punto de vista, pues empezamos dando asesorías legales a personas que se encontraban en situación de precariedad laboral, si bien luego, pues, fuimos aumentando nuestra participación desde el punto de vista de la lucha contra la precariedad. Ahí también iniciamos nuestro objetivo de no más becas por trabajo. Iniciamos también a hacer scratches precarios. Y bueno, también empezamos con todo el tema a través de las asesorías laborales. Nos dimos cuenta de que necesitábamos dar unas asesorías también hacia cooperativas y hacia autoempleo, pero siempre visto desde el punto de vista del movimiento social y cooperativista. Sí, nada, básicamente empezamos un poco con la idea de que veíamos que éramos una serie de trabajadores y de gente que entraba en el mundo del trabajo y que todo nuestro alrededor no se acercaba a los sindicatos. No entrábamos un poco, no hemos querido entrar nunca en el porqué, en el quiénes son los culpables y los trabajadores que no van, si los sindicatos que no reciben como deberían, pero la realidad es que no ocurría. Y entonces empezamos a plantear este proyecto como una prueba, como un intento de ver, de ir probando, de decir, ¿cómo organizamos estas nuevas formas de trabajo que se caracterizan por la inseguridad, sobre todo por la incapacidad de decir, pues que hoy trabajo aquí, mañana allá, hoy mi compañero es este, pero es que pasado mañana lo han echado, se ha ido a Alemania a buscarse un trabajo. Entonces, esa inseguridad y esa incapacidad de construir un relato en el mundo del trabajo lo veíamos como un hándicap y que teníamos que solventar, y solventar entre todas. Sobre todo la idea era construir un proyecto que fuese colectivo y que fuese construido por precarios y precarias. Bueno, ahora mismo lo interesante, la última prueba que hemos lanzado es la de abrir diferentes formas de participar en la oficina precaria. Una de las cosas que vimos al principio era que un modelo más de militancia, de asamblea diaria en el mundo del trabajo, en el mundo del trabajo precario era casi como imposible y para mucha gente era una odisea poder compaginar los ritmos laborales que nos imponen, que son terroríficos, con una militancia política constante. Y entonces hemos abierto distintas formas de participar en la oficina precaria. Está la gente que viene a las asambleas semanales, luego están colaboradores, es decir, abogados, por ejemplo, para asesoría jurídica, gente que nos dice que nos puede diseñar carteles, gente que está dispuesta a apoyar económicamente el proyecto, y luego una especie de socios o de simpatizantes, gente que quiere saber qué hace la oficina precaria, quiere tenernos en cuenta porque quieren estar al tanto un poco de cómo poder organizarse, creo, y quieren ser partícipes de esta organización sin tener que dedicarle horas y horas. Cada grupo tiene su número de gente, es un poco complejo. Yo creo que podemos hablar de 20, 30 en núcleo central, de asamblea, colaboradores... Pues bueno, ahora mismo en la asesoría legal hemos dado, por así decirlo, el pelotazo, y nos hemos convertido en una asesoría legal de unas ocho personas, más o menos. Lo interesante también de este proyecto es que hay gente que lleva más tiempo dando este tipo de asesorías legales, que es como muy en contacto directo con las personas, algo que generalmente en el mundo del derecho está como, por así decirlo, es inexistente, cuando sale de la carrera no se encuentra nunca con eso, entonces también es como un proyecto muy bonito si alguien está interesado en empezar, por así decirlo, una andadura en el mundo del derecho y ve que las salidas que hay son terroríficas, pues también estamos como, por así decirlo, haciendo que haya gente que sea su primera incursión en este mundillo, y ahora mismo estamos como ocho abogadas, más o menos, que pues eso sí que entra más desde el punto de vista de colaboradores y colaboradoras. Respecto a los sindicatos, hay un problema fundamental, yo creo que es una concepción de cómo se entiende el trabajo hoy en día, creo que ciertos sectores dentro de los sindicatos, y los sectores mayoritarios sí que ganan, ven el trabajo y anhelan el trabajo de hace 20 años, 30 años, sin darse cuenta que esa base la están perdiendo, que esa base no existe, o sea, ya la reforma laboral precariza incluso lo fijo, ya no es seguro un convenio colectivo, un convenio colectivo existe, el descuelgue, ya el empleo, el desempleo son barreras, son fronteras bastante desdibujadas, estamos hablando de modelos laborales muy flexibles, muy eventuales, y hay que entender otra forma de ver el empleo, nosotros por ejemplo ahora en las jornadas que se están preparando, que no los preparamos solo nosotros, sino otra gente como el Grupo de Apoyo Mutuo, el Sindicato Joven de Comisión Sobrera, o sea que una de las jornadas variables, con mucha gente, uno de los elementos que nos parecía importante era visibilizar el trabajo doméstico, y va a haber una charla con una compañera de una asociación de trabajo doméstico, porque hoy en día no podemos entender el trabajo, o sea ya no se puede entender así en el siglo XIX, ni a mediados en ningún momento, solo el trabajo industrial, pero hay ciertos sectores del sindicalismo que les encantaría porque es fácil, y en estos momentos de incertidumbre y dificultades es más fácil decir, bueno los parados no es culpa mía, a mí me dan igual, yo me quedo a lo mío, a las grandes empresas que quedan. Bueno, pues la asesoría laboral está bastante orientada a todo el tema en general de la precarización, como nosotras lo entendemos, que va desde personas que se encuentran en ese momento con contratos parciales, falsos autónomos, becados que no están cobrando, por ejemplo, la parte que les corresponde, o dentro del programa de No Más Becas por Trabajo, que están cubriendo puestos, en realidad que son puestos laborales a través de puestos que deberían ser formativos, gente que está cobrando en negro, que no tienen un contrato, luego a esto se le puede unir el hecho de, además de estar en esta situación de discriminación, pues unirle, por ejemplo, que eres una persona extracomunitaria, pues las asesorías van muy orientadas en ese aspecto. Nosotras, pues lo que hacemos es apoyar en todo este proceso de denuncia, en caso de que la usuaria o el usuario lo quiera denunciar, nos comprometemos a llevar, pues eso, el juicio en caso de que haya la denuncia, el posterior juicio, presentar la papeleta de conciliación en un primer momento, también a denunciar ante la Inspectoría de Trabajo irregularidades que puedan existir, con respecto a otros compañeros. En general, pues bueno, la verdad que nos encontramos con muchas precarias y precarios que vienen a nuestra oficina física a pedir ese tipo de asesoría. Luego también, con lo que contamos, con una asesoría online, porque entendemos que, bueno, pues nosotras estamos ahora mismo operando en Madrid, por así decirlo físicamente, pero, pues bueno, hay mucha gente en el Estado que creemos que también tiene que tener ese acceso. Entonces, en la medida de lo posible y dentro de lo que podemos, pues intentamos resolver esas dudas online. Por otro lado, la asesoría más en torno al tema del autoempleo y de la formación de cooperativas, la lleva uno de los compañeros de la oficina, y bueno, está más orientada a que, en caso de que una persona tenga una intención de montar, por así decirlo, su propia cooperativa, pues se le pueda, por así decirlo, no entendemos más como desde un punto de vista de unión también con otros colectivos que nosotras conocemos, que están trabajando en eso, qué tipo de legislación existe al respecto, como una base de orientación para formar tu propia cooperativa, que eso puede ser algo que en un momento determinado no se tenga acceso tan fácil. Y por suerte, pues trabajamos y conocemos a muchas compañeras y compañeros que han hecho su propia cooperativa y que, por lo tanto, a lo mejor tienen esos conocimientos para poderla crear. Respecto a la gente que viene a las asesorías, de todo tipo, sorprendía mucho. Cuando empezamos pensamos, esto va a ser una cosa para nosotros y nuestros colegas, toda gente joven y del rollo, y no, fuera de clichés totalmente, hemos llevado a gente que ha trabajado en la fábrica de Airbus, hemos llevado a mujeres migrantes con problemas de trabajo doméstico, a universitarios que trabajaban en academias de idiomas, de todo, o sea, absolutamente de todo. Es lo que además nos ha ido dando ideas para dónde señalar y estamos viendo eso, un poco la precariedad por todos lados que veíamos. Y luego, respecto al emprendizaje, es verdad que hay una burbuja. No sé si es una burbuja, porque es verdad que no sabemos si va a estallar. La realidad es que en un país donde el desempleo llega a los 6 millones de personas y la riqueza está, los empresarios, o sea, el 1% lo tiene controlado. Entonces, creo que estas soluciones, estas soluciones colectivas, igual que fuera de los ámbitos más izquierda, más en torno a 15M, que sí que está siendo con el tema cooperativo, fuera está siendo todo este ciclo del mito del emprendedor individual. Nosotros lo que venimos a decir es, es necesario tomar las riendas de la producción, hacernos con la producción, nosotras como trabajadoras, y hay que hacerlo de manera colectiva, no somos seres aislados. De hecho, la asesoría de cooperativas colabora fuertemente con el ECO, que tiene una asesoría de cooperativas que es mucho más fuerte que la nuestra y mucho más potente, que no solo ya es el proceso productivo, el que se hace en colectividad, se hace en cooperativa, sino también el proceso de asesoramiento, el proceso de construcción de ese proyecto es cooperativo. Las cooperativas creadas primero asesoran a la siguiente, les dan información. Esa es la potencia que nosotros le vemos, la posibilidad de empezar a tomar, la verdad que a un nivel pequeño y en muchos casos de autoexplotación, las riendas del proceso productivo. Yo prefiero explotarme a mí mismo, o que sea con mis colegas, o con gente con la que me fío, con la que estoy construyendo el proyecto, a vender mi fuerza de trabajo a un tipo que me hace exactamente igual. Son dos reformas laborales que se complementan, no podemos hablar de dos reformas, realmente creo que deberíamos dejar de hablar de dos reformas laborales del PP y del PSOE, y hablar de una reforma laboral y la corrección, y aún queda una tercera corrección. El problema fundamental de esta reforma laboral es que es un ataque directo contra la negociación colectiva, contra la forma de gestionar el derecho laboral, tal y como la entendíamos, en la que los sindicatos o los trabajadores organizados, generalmente en sindicatos, es verdad que eso es un poco problemático a la larga, y creo que los sindicatos militares, esta reforma laboral, lo que se les ha venido encima es una cosa que ellos habían gestado, pero la realidad es que a los trabajadores significa la pérdida absoluta del poder de negociación, el fin de la otra actividad, que es decir que los convenios colectivos, una vez denunciados, tienen fecha de caducidad, significa que los empresarios pueden pararse, decir, hasta aquí no negocio, y si no te gusta, pues te quedas sin convenio. Eso no a la larga, digo que a la larga, pero no, eso en menos de un año ha significado, con datos del gobierno, una bajada del 15% de los salarios, ha significado un empeoramiento brutal de las condiciones de trabajo, y está significando, pues, un aumento de la precariedad laboral en sectores que antes parecía inimaginable. Además, esta reforma laboral no ha creado empleo, ahora parece que empiezan los brotes verdes del Partido Popular, que los últimos datos eran una destrucción de empleo fijo, mientras que se creaba el empleo creado, el 70% del empleo creado eran contratos en prácticas e información, o sea, contratos que se cobra menos que el contrato ordinario, y vemos, o sea, no sé, la valoración es esa, que básicamente es imposible, y luego otro elemento es el fin de la seguridad laboral, la posibilidad de que un convenio colectivo, que antes era un límite y una protección a los de esos trabajadores, ahora mismo por casi cualquier situación que ocurra en la empresa como bajada de beneficios, puede significar, como han visto muchas y muchas empresas que han sufrido ERTE, un descuelgue salarial, que es decir, básicamente, que dejan de pagarte lo que dice el convenio y te pagan lo que te da la gana porque están mal. Por lo tanto, es absurdo, es el fin del derecho laboral, tan y como entendíamos, como forma de seguridad de los trabajadores. O sea, pues yo creo que eso está muy relacionado con lo que también acaba de decir Ignacio, de que en el momento en el que las reformas laborales están ayudando a que puedan existir los descuelgues, están ayudando a que una empresa te pueda pagar al final lo que quiera, a que hayan descendido el número de contratos indefinidos y lo que aumente sean los contratos a tiempo parcial, obviamente el poder adquisitivo disminuye porque disminuyen de manera sustancial los salarios. Y sin embargo, el coste de vida, como hemos visto desde que entramos en el euro, se ha multiplicado exponencialmente, por así decirlo. Con respecto a tu broma de pregunta que ¿cuántas de nosotras ganamos mil euros al mes? Pues yo creo que ninguna. De hecho, por eso empezamos todo esto, ¿no? No porque queramos ganar mil euros al mes, sino porque queremos que nuestras vidas laborales sean dignas y que nuestra vida en sí sea digna de ser vivida, ¿no? En este sentido, pues también vemos como ya no solo la reforma laboral, sino los sucesivos recortes y privatizaciones están generando que la posibilidad de conseguir un empleo, la posibilidad de conseguir una educación universitaria, la posibilidad de recibir becas, de recibir ayudas para los cuidados, pues están provocando que una gran parte de la población se esté quedando fuera de llegar a un nivel educativo, formativo, a través del cual pueda lograr en un momento determinado conseguir ese mínimo vital. Los recortes, además, para nosotras, especialmente, que queremos tener ese punto de vista feminista, también están generando que una gran parte de mujeres esté en... que ya la precariedad de por sí existía antes de esta crisis, pero que esté aumentando el número de mujeres que han tenido que... que están teniendo que dejar sus empleos parciales y volver a casa a trabajar en todo el tema de cuidados y de labores domésticas, porque se han recortado todas las ayudas sociales que existían para el tema de cuidados de mayores o de guarderías, por ejemplo. Entonces, cuando el... También queremos, ¿no?, eso, pues que cuando vivir es un lujo, luchar contra la precariedad es un derecho, ¿no?, por así decirlo. Además, hay un elemento de lo que decías de... Claro, yo recuerdo el artículo El país de los mil euros y esto es lo que me refería con que los sindicatos son... Año 2005, si la memoria no falla. Sí, o sea, lo que digo es que ahí es donde decías que los sindicatos en esta reforma laboral están sufriendo lo no hecho en las décadas anteriores cuando empezó el tema del mileurismo y mileuristas en algunos sectores de la población siempre ha sido un privilegio porque no estamos viviendo, no vivimos en Suecia. Cuando esto empezó a ser una emergencia social los sindicatos miraron para otro lado y dijeron no, no, estos no son mis afiliados, yo miro a mis afiliados, miro a mis afiliados, miro a mis afiliados y de repente sus afiliados son mileuristas y lo que tienen detrás es trabajadores pobres. Los sindicatos tienen que dejar de ver el mercado laboral estatificado en los míos y los otros, hablando también de desempleados, porque el mercado laboral es empresarios y trabajadores, las otras divisiones son divisiones que no van a ayudar a construir. Esto es, creo que no se nos escapa ninguno que aquí hay una crisis económica del sector financiero principalmente que el sector financiero en el neoliberalismo es el sector puntero que las empresas productivas, estas que hay sectores que piden que volvamos al sector productivo no son viables desde hace mucho tiempo y que se han mantenido gracias a sus inversiones en bolsa y a los fondos de inversión y a todas estas cosas que quebró en 2008 y que ahora, claro, después de esta burbuja, después de una crisis como la que hemos vivido en el sector financiero, los que tienen dinero, los que, o sea, el 1% necesita recuperar su tasa de ganancia, necesita volver a vivir a todo tren porque eso es para lo que se dedican, son capitalistas, son depredadores y en Europa lo que han visto es que el elemento donde podían acumular es desposeyendo a las mayorías de todo lo conquistado, de los salarios conquistados, de los derechos conquistados, de los servicios conquistados, del territorio conquistado, pues estamos vendiendo las estaciones de metro, estamos vendiendo las plazas, estamos vendiéndolas para que ganen los que antes ganaban haciendo la burbuja del ladrillo, los que antes ganaban vendiendo fondos y comprando fondos y ganan hundiendo fábricas en Bangladesh. Con respecto a lo que acaba de decir Robert, yo creo que por un lado, claro, es que si no pensamos que algún día saldremos de esta, pues bueno, apaga y vámonos. para mí, de lo muy bueno que ha salido también de esta situación de crisis económica es que nos hemos repensado como colectivos, nos hemos repensado como manera de actuar y como forma de estar en el mundo y para mí eso es importante porque creo que que salgamos de aquí como estábamos en el 2007, pues no es desde luego lo que pretendemos los colectivos que estamos luchando contra la precariedad y que estamos luchando contra no solo la precariedad laboral sino cualquier tipo, sino que creemos que tenemos que salir de esta de otra manera, empoderadas y de una manera colectiva, de una manera de lucha social que es algo que bueno, que se había, que nunca se había dado, o sea, en el año 2003, 2004 nos vendían eso, que éramos recién licenciados con un montón de pasta por gastar y que hipoteca te compra tú un coche. Bueno, pues muchas de nosotras a lo mejor en ese año no pensábamos ya así, entonces para mí lo bueno que tiene es que hoy en día a lo mejor no pensamos así y espero que no sea porque estamos atravesando una situación de precariedad, sino que espero que sea porque estamos empezando a pensar de otra manera y que la salida de la crisis que queremos esté hecha desde el procomún y esté hecha desde lo colectivo y desde una refundación real de los principios democráticos. no podemos juzgar a la gente por querer vivir mejor. Evidentemente hay, después de esta crisis, después de gente que ha perdido sus trabajos, única forma de conseguir dinero para poder alquilar una casa, comprar una casa o para comprar comida, que viven con las pensiones de las personas jubiladas o que viven con un solo sueldo cuando antes a lo mejor entraban dos o tres en la casa. Esa gente cuando habla de volver a 2007 no está hablando de volver al lujo y al capitalismo español de hundir, de construir casas por todos lados. Está hablando desde que quiere vivir bien, de que no quiere preocuparse de si mañana le van a desahuciar, a él o a su vecino, que quiere poder ir de bares, poder ir de vacaciones, cosas que hasta hace nada y creo que también eso es la realidad. Ya son años pero los que llevamos de crisis pero no son tantos. Todo el mundo recuerda cuando todo el mundo salía de vacaciones, cuando los de los desahucios era una cosa, una locura que no pasaba nunca y entonces claro es normal que la gente quiera volver. La situación es que no parece que vayamos a poder volver a 2007 gratis. Creo que va a haber que lucharlo y va a haber que pelearlo y en esa pelea creo que es donde va a estar lo que dice Alicia de repensarnos cuánto de bueno tenía 2007. Básicamente yo creo que tiene mucho que ver con que la precariedad o lo que entendemos por precariedad y esto que hablábamos de la frontera entre desempleo y trabajo está desdibujada, la frontera entre formación y empleo está desdibujada, entre cuidados y el empleo formal está desdibujado, todas estas pérdidas de las fronteras clásicas del empleo hacen que la gente no sienta una identificación en el empleo entonces es más difícil movilizar a grandes capas de la población en torno al empleo porque el empleo es esa cosa que te da dinero y que cuanto antes te quites de en medio mejor, entonces como salgo de trabajar de este curro de mierda que me va a durar dos meses, ¿qué me voy a meter? ¿a pelearme por este curro de mierda que me va a durar dos meses? no me merece la pena, en cambio la casa sí, la casa es el territorio, es donde has hecho tu vida, donde has construido tu vida igual que la sanidad, la educación son esas estructuras que aún permanecen y que a la gente le importan porque permanecen cuando el empleo no permanece te da exactamente igual yo lo hemos visto muchas veces les decíamos a la gente oye venga montamos un piquete montamos decía pues no, si me han echado si es que me van a echar y ¿qué voy a hacer? ¿volver ahí? que si me están pagando cuatro euros la hora ¿para qué voy a volver? ya encontraré otra cosa igual yo creo que es un problema fundamental en el empleo pues bueno quizás es uno de los grupos más importantes de precarias y precarios en dura pugna con otros con otros colectivos y otros sectores pero teniendo en cuenta que en España hay un 55% de paro juvenil pues quizás sea un grupo bien representativo el proyecto de no más becas por trabajo pues sale precisamente de esto de que a partir de la última reforma creo que fue si no corrígeme Ignacio se estableció que el contrato de prácticas formativas podía durar hasta 18 meses esto es una locura para nosotras es algo que o sea que es como la precariedad a la enésima potencia porque significa que tú estás trabajando en una bueno en principio haciendo una práctica o beca formativa para una empresa y te tienen allí durante 18 meses para empezar la situación real que creemos es que una gran parte de estas personas que han sido contratadas por becas formativas lo que en realidad están haciendo es cubrir un puesto un puesto laboral no están en realidad adquiriendo una serie de conocimientos o bueno los primeros meses pueden estar haciéndolo pero después lo que pasan a hacer es cubrir un puesto que la empresa no quiere estar pagando como además tenemos todo el problema de que perdón como las empresas es decir bueno sin experiencia laboral o profesional no puedes conseguir un trabajo no vas a poder entrar en el mercado laboral pues hemos caído en las redes de las becas continuas una detrás de otra unas prácticas detrás de otras para ganar esa experiencia que luego nos van a pedir a la hora de encontrar un trabajo ya remunerado entonces el programa de no más becas por trabajo surge precisamente para denunciar estas situaciones en las que nos encontrábamos con que personas estaban en realidad cubriendo puestos de trabajo cuando en realidad lo que estaban era con prácticas formativas ya sea universitarias o posuniversitarias entonces lo que queríamos era pues que estos hechos se denunciaran y también pues como por así decirlo dar ese apoyo legal y más logístico para ya no solo denunciar este hecho públicamente o a través de campañas de comunicación sino que estas personas pudieran realmente denunciar estos casos porque ahora mismo no existe una legislación que contemple las becas entonces para nosotras también era importante que eso haciendo un poco de incidencia política y de presión sea algo que se maneje en un futuro y sobre el tema feminista para nosotros es un es un elemento principal al hablar de precariedad hablar de de género y de feminismo porque entendemos que este lema de precariedad al cuadrado es un tema que que ataca al centro del problema en torno a la precariedad y a las nuevas formas de trabajo hemos hecho bastante trabajo y bastante charlas talleres formaciones acciones hacia afuera sobre sobre cuestiones sobre mucha relación porque en parte la precariedad tiene un alto elemento de de feminización del trabajo de entender que los trabajos que hasta ahora se entendían para para la mujer integrar un montón de esos elementos en las nuevas formas de trabajo entonces es una explotación que a las mujeres está siendo mucho más mucho más fuerte y además pues como decía antes Alicia en todo el tema unido a los temas de recortes cuando hay que elegir quién quién se queda en casa porque porque ya no hay beca de comedor cuando hay que elegir quién se queda a cuidar a los hijos porque se ha puesto enfermo o quién cuida estamos en un sistema patriarcal y ese peso recae sobre las mujeres y la doble explotación recae sobre las mujeres principalmente todos estos elementos nos hacen nos hacen pensar esto no para nosotros no es un lema para nosotros es una línea de trabajo concreta y que además nos esforzamos y que tratamos de esforzarnos mucho en que no quede relegada dentro de este discurso de no lo importante es primero solucionamos el problema de los trabajadores precarios y después ya hablaremos del tema de las mujeres no 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 lo diferenciamos porque creemos que además el modelo de la precariedad este modelo de gestión del trabajo asalariado utiliza el patriarcado como aliado fundamental mucho más incluso queremos que en modelos industriales fordistas anteriores aquí nos lo nos atraviesa absolutamente pero bueno no conciliación familiar tenemos que dejar dentro de la familia como la familia clásica la gente precariado joven también tiene problemas para cuadrar sus vidas familiares y personales y ese es el tema fundamental no sé yo conozco gente que hace la compra por internet y la tiene que enviar a su compañero de piso que estudia madre mía o gente que bueno que tiene dos horas libres en mitad del día y no puede ir a casa y se tiene que quedar mano sobre mano en mitad de Madrid o que tiene que recorrer tiene que hacerse dos horas de ida dos horas de vuelta para ir al trabajo todas estas cuestiones impiden fundamentalmente la conciliación con la vida este es verdad que como que la vida familiar hay que parece que hay que cuidarla más y evidentemente pues si tienes hijos y esas cosas pues hay que hay que te va a tener un poco en serio pero pero que la precariedad principalmente lo que está haciendo es hipotecar nuestras vidas y ponerlas al servicio de del mercado y de las de las jornadas y los horarios infernares que marcan que marcan los ritmos laborales estos del del posfordismo a nivel estatal es verdad que está la cosa difícil no hay precarios fuera de Madrid no no si si hay precarios pero es verdad que las organizaciones que existen son bastante territorializadas hemos estado hemos tenido contactos con la asamblea de parados de de Iruña hemos tenido con gente en Valencia surgió un proyecto de oficina precaria en Triana otro en Torrent otro en Sagunt en distintos sitios y que han salido pero pero es verdad que como que si aún no hemos conseguido ni organizarnos aquí en Madrid y tal es un poco complicado es que ha subido el abono salir fuera ha subido el abono y está jodido aquí tenemos más más relaciones verdad sobre todo ahora mismo las relaciones importantes y el trabajo se está haciendo en torno al área metropolitana madrileña con los grupos de apoyo mutuo con algunos sectores de sindicato de comisiones o obras por ejemplo con Juntos y Futuro con CGT así que sí que está habiendo sí que hay contactos pero sobre todo a nivel madrileño para construir una red un poco que que trate los temas los temas en los que nos nos centramos y a nivel europeo sí que hemos participado y sí que tenemos un poco más de contacto creo que más gracias a los europeos que gracias a nosotros nos mandaban burofaxes certificados están más preocupados por nosotros y principalmente tenemos mucha tenemos relación con tres colectivos con precarios o inflexibles de Portugal que es un grupo que nace bastante parecido al nuestro que son unos nos contaron la última vez que ellos agrupan como unos 300 y sigue a nivel estatal tienen dos sedes una en Lisboa y una en en Oporto nos han invitado alguna vez allí hacen les copiamos las acciones por ejemplo al centro comercial de irte a un centro comercial colgarte una pancarta es un plagio absoluto pero como somos copyleft todos pues no pasa nada ellos son los más potentes luego están no me acuerdo cómo se llaman los de Francia es otro colectivo muy similar y luego en Italia tenemos un par de contactos pero principalmente Oficina Cero que es un centro social en Roma que es una ocupación de una antigua fábrica de metas mecánicas del tren de allí como de lo que sería el talgo aquí en España que ocuparon un grupo de colectivos romanos y ahora mismo pues tienen una casa allí y un colectivo que es como la cámara del trabajo precario que viene a hacer básicamente lo mismo que nosotros y nada pero son contactos muy informales la meta base efectiva para combatir la precariedad son los derechos eso sin duda y hay que hay que conquistar derechos para todo el mundo porque igual que que hablaba Alicia ahora del sesgo económico que tiene el exilio también existe un sesgo económico en torno al emprendimiento y a y a la posibilidad de montar una cooperativa nosotros en alguna vez que hemos tenido reuniones con gente de cooperativas puedo plantear que cuando entras en el mercado laboral es muy complicado montar una cooperativa no tienes nada de capital inicial salvo que se lo pidas a alguien no tienes no tienes esa experiencia necesaria para poder montar un proyecto y eso mismo referido a la obsesión de este gobierno por los emprendedores y a todo este rollo de vendernos que podemos podemos ser 6 millones bueno 10 millones de trabajadores en este país pero que cada uno puede ser su propia empresa ya está y todo solucionado y es el mejor modelo y el que más funciona propietarios libres es una es una absurdez la realidad con la precariedad no es verdad que ya lo he dicho antes que apoyamos absolutamente todo el sector cooperativo y la creación de cooperativas en vistas de crear autoempleo y en vistas de tomar la producción de una manera colectiva y de crear redes de cooperativas no cooperativas como crea una SL pues que uso de la cooperativa sino como una forma de entender la producción una forma democrática que se construye desde abajo y que se y que se comparte y que se interrelaciona pero el problema fundamental con la precariedad la realidad es que en el modelo actual el empleo no es no es igual que cuando se necesitaban miles de trabajadores para las fábricas para los altos hornos no la realidad es que hoy en día falta empleo o sea no falta empleo pero porque con menos gente se está produciendo lo mismo o más riqueza y y la riqueza sí que hay lo que parece se la quedan unos pocos entonces lo que vemos como solución hay que repartir ese empleo y hay que repartir esa riqueza y y eso se hace mediante derechos no tampoco nos vale que nos den dinero sin más sino tiene que ser un modelo en el que en el que construyamos construyamos una sociedad en la que se trabaje cada vez menos y se pueda vivir bien